Esta melodía Y bien Te la inspiró Tu querer Esa vez Que estuve alejado yo Ansiaba locamente Regresar Pronto a tu lado Qué terrible fue estar Sin ti Sin tenerte cerca de mí Sin poder Mirar tus lindos ojos Ni hablar Ni sentir tus caricias Fue horrible mi sufrir Por eso no quiero alejarme Pues sufro mucho En tu ausencia Por eso no quiero dejarte No soy feliz Sin tu presencia Sin ti mi vida Ya nada soy Te necesita mi corazón Que está Muy triste Y desolado Y cuando yo A tu lado estoy No hay más tristeza No hay más dolor Todo lo olvido Con tu amor Sin ti Si mi vida Ya nada soy Te necesita mi corazón Que está Muy triste Y desolado Y cuando yo A tu lado estoy No hay más tristeza No hay más dolor Todo lo olvido Con tu amor Con tu amor Y bien Y bien Te la inspiró Tu querer Esa vez Que estuve alejado Yo Ansiaba locamente Regresar Pronto A tu lado Qué terrible fue estar Sin ti Sin tenerte Cerca de mí Sin poder Mirar tus lindos ojos Ni hablar Ni sentir tus caricias Fue horrible Mi sufrir Por eso No quiero alejarme Pues sufro mucho De tu ausencia Por eso Por eso No quiero Dejarte No soy feliz Sin tu presencia Sin ti Mi vida Ya nada soy Te necesita Mi corazón Que está Muy triste Y desolado Y cuando yo A tu lado Estoy No hay más tristeza No hay más dolor Todo lo olvido Con tu amor Sin ti Mi vida Ya nada soy Te necesita Mi corazón Que está Muy triste Y desolado Y cuando yo A tu lado Estoy No hay más tristeza No hay más dolor Todo lo olvido Con tu amor Ceuta No hay más dolor No hay más dolor No hay más dolor No hay más dolor Gracias.